¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar un batido de sandía que queda espectacular. Y solo vamos a utilizar 3 ingredientes. Bueno, uno más que tenemos siempre en casa y que eso, vamos, ni cuenta. Es un batido o un smoothie que se va a preparar en tan solo 5 minutos y que va a quedar espectacular. Así que para los que nos gusta la sandía a rabiar, esta es la mejor opción. Pues nada, ingredientes en la cajita de información o después de esta intro. Ya no me espero más, no os mováis ahí porque comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la sandía en cubitos y no importa el tamaño ya que la vamos a batir. Yo estoy utilizando 300 gramos de sandía por persona o por batido. Si queréis, os parece mucha cantidad, podéis hacerlo con la mitad de la sandía, o sea, ser 150 gramos. Pues una vez que lo tenemos, seguimos con la receta. Vamos a poner los trozos de sandía en el vaso de la batidora y esto lo vamos a batir. Cuando lo tengamos ya batido, vamos a colarlo, para así poder quitar pepitas o impurezas que tenga la sandía. Cuando ya hayamos colado la sandía, la volvemos a poner en el vaso de la batidora y le vamos a añadir una cucharada colmada sopera de azúcar. También vamos a ponerle un buen chorreoncito de zumo de limón. Un yogur natural sin azucarar o azucarado, si lo tenéis azucarado no le pongáis tanta azúcar y si no, se lo vamos a añadir directamente. En este caso no es azucarado, así que con el azúcar que tiene ya es suficiente. Añadimos el yogur y volvemos a triturar o a batir. Cuando ya esté todo mezclado y listo, vamos a probarlo y a rectificar de azúcar. Si os gusta más dulce, pues le añadimos media cucharadita, pero siempre de media en media para no pasarnos. Y ya habéis visto que es súper fácil. Ahora solo falta montarlo en nuestros vasos o donde vayamos a tomarlo y listo. Y aquí tenemos nuestro batido o smoothie de sandía. Ya habéis visto que se hace en un periquete y es la manera más guay de aprovechar la sandía o para los que nos gusta mucho mucho la sandía, preparad un rico batido refrescante, vamos, delicioso. Lo hemos decorado en forma así tropical para darnos así un aspecto como si estuviésemos en el Caribe, vamos, más o menos. Y también deciros que podéis picarle el hielo y añadírselo picado en vez de así en cubito. Pues nada, yo ya me muero de ganas y voy a probarlo. Y aquí tenemos nuestro batido o smoothie de sandía. Bueno, esto está, se me ha derretido el hielo, pero no importa, a mí me gusta igual, está fresquito. Y lo he puesto, como os he dicho antes, estilo alhoja, un poquito. Para que cuando entre el verano sea un refresco, vamos, exquisito. Si estamos a mitad, pues venga, más sandía todavía porque nos encanta. Y si estamos al final del verano, pues para aprovechar esos días de vida que le quedan a la sandía hasta el año que viene. Pues yo como siempre, voy a probarlo. Madre mía, ¿cómo está esto? Está rico, 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 bueno, y rico. También deciros que esto mismo lo podéis hacer con melón. Yo especialmente, como soy porofa de la sandía, he preferido hacerlo de sandía. Pero es que queda, de verdad. ¡Ay! Que cosa más rica. Yo os animo a que prepareis la receta. Es otra buena opción también, por si va sobrando sandía y no sabéis qué hacer con ella. Preparad esto porque cambia muchísimo y os va a encantar. Pues ya, así que sí, me despido. Dadle a like al vídeo, suscríbete al canal, comparte mis recetas en vuestras redes sociales. Y coméntame aquí abajito si queréis que haga alguna receta o cualquier cosa. Un besote y nos vemos en las próximas recetas. ¡Chao!